La figura se siente de excelente calidad, los materiales como les dije, wow, se observen y no se vencen Les juro que cualquier mínima pose que hagas con esta figura le quiero Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review a esta esperadisima figura y que realmente creo que muchos tenemos dudas Se trata de Goku Black Super Saiyan 3 versión Sena de Kong Studio Beast Deities Y vaya, esta es la versión del Kong Train, o sea el que no trae playera para que se ubiquen fácilmente Y viene otra vez en sus tres típicas cajas, recuerden que este es como el hombre cocodrilo o no se, Sobek, ahí dice Y por acá nos trae un elegante portapluma o posapluma y unos separadores del libro, lo cual pues es una burla evidentemente Aquí les voy a mostrar rápidamente lo que es la caja, agradezco mucho a todos los que apartaron su pieza conmigo Ya están próximas a llegarme casi todos, hoy llegaron unas cuantas Pero pues ahí les vamos a estar informando en cuanto tengamos el resto La caja pues es muy sencilla, recuerden que es para evadir problemas de copyright, ahí lo tienen Es el Kong 30, también lo que es de los rostros, algo muy muy sencillo, no vale la pena extendernos mucho Está elegante, pero bueno, vamos a sacarlo Y ahora sí, quedan completamente vacías las cajas Kong Studio, ahora Beast 80, es una marca sin licencia que se basa en las SH Figures Dragon Ball Para lanzar versiones que muy difícilmente veremos por parte de Tamashii Nations Y en esta ocasión te mostraré a Goku Black Super Saiyan 3 Full Power Una figura que de verdad me sorprendió, si visualmente es imponente cuando la manipulas es aún mejor A estas alturas considero Beast 80 ya se consagra como la mejor marca alternativa Dejando por debajo a su eterno rival Demoniacal Fit Ya que no paran de mejorar en su calidad y materiales Ahora solo espero su distribución sea la adecuada y se puedan comprar a mejor precio Pero quédate a ver por qué digo que es tan buena pieza Continuamos Perfecto hermanos, bueno pues aquí vamos a mostrar rápidamente lo que nos incluye Estos son los rostros que nos trae, los van a ver ya colocados ustedes Honestamente se me hacen soberbios muy muy buenos las expresiones en general Aparte según yo se le debe de quitar como que una parte y quedan ahí los huequitos O sea literalmente la máscara así es una máscara en esta ocasión Pero vamos a intentarlo Ok ahí ya Salió, no cuesta trabajo y pues creo que embona bien El rostro incluso así se ve muy muy padre Podría incluso rellenarse si no quieres ponerle la máscara Lo cual se me haría un desperdicio Pero esas líneas alrededor de los ojos me gusta mucho como les quedaron en esta ocasión Ese con el fuego ahí creo que es el más chido de todos El que tiene más esencia Hasta como siendo golpeado Wow Le quedó muy bien a Kong Studio Beast Deities en esta ocasión Lo que es su cabellera Ok Creo que pesa igual que todas Pero yo por ahí les dejé algunos adelantos de que Si sostiene bien la cabellera en esta ocasión Trabajo de pintura si existe Ya que las puntas son más claras El nacimiento pues si se ve más oscuro Y se va aclarando ¿No? Eso a mí me gusta mucho Creo que es mi estilo de pintura favorito Dime a ti cuál es el que más te agrada Lo que son los cambios de mano Ahí te voy a estar dejando una foto Para que puedas verlos detalladamente Lo que es la cabeza de Digamos lagarto, jocodrilo O lo que sea Aquí la tienen La están viendo Es totalmente de color negro Pues nada se las muestro como de chill ¿No? Porque creo que en sí a nadie le importa O le es tan relevante ¿No? Lo que es ahora sí el cuerpo Creo que esta es la magia de todo Es la clave Porque si observan Está pues bonito Lo que sí creo que le hizo falta Trabajo de pintura en las piernas Esto Desgarrado Ok Hasta es como de gomita Muy padre Esto también Wow Súper suave Esto es un poquito ya más grueso el plástico O hule No sé cómo decirle Este está súper padre Muy muy delgado Lo que son las piernas Excelente Ahí su cola Muy muy bien Y fíjense que me encantan Las proporciones Del cuerpo O sea no está exageradísimo Se ve muy bonito Bien detallado Ligeramente un poquito más de trabajo de pintura le faltó Pero sí tiene O sea no es que esté crudo como tal Y eso me gusta mucho Ok Aquí el fin es rígido Es lo que les digo Por eso sí sostiene bien O sea la figura no está nada floja Lo cual creo que es toda una maravilla Pero bueno vamos a armarlo Ahora sí aquí tenemos lo que es la figura Y vaya les repito Tiene un tanto de trabajo de pintura En lo que es el cuerpo De verdad su molde me encanta Me gusta muchísimo Creo que tiene bastante esencia Me gusta más que incluso el Goku Black Cannon No sé ustedes Ahí vean Esto es lo que yo les quería hablar Que para mí es magia pura O sea observen Y no se vence Ahí lo estoy agarrando Es más lo vamos a agarrar de aquí Y observen Se puede mover Y no se está venciendo La figura como tal Eso es un milagro Es una maravilla hermanos O sea quiero ustedes que lo vean Y van a decir Ah eso no es gran cosa Espérense O sea para que vean Acá tengo el Goku Super Saiyan Este que yo tanto me queje O sea vean Este aquí lo pones Y Eso le pasa a este Ven O sea luego luego le mueves Y se vence La cabellera digamos Que dicta totalmente Lo que es el movimiento del cuerpo Es horrible Yo por eso cuando vi este en fotos Y además dije La gente no está diciendo la verdad Porque neta se cae O sea no aguanta la cabellera Este ya empezaba a corregirlo bien O sea Ya tablos La neta Yo por eso dije Wow para mí es Pues la piraña del año Porque si corrige ese error El diseño y todo Pues está tremendo Pero ligeramente Pues si lo vence un tanto El peso de la cabellera ¿No? Pero este Black Y ahora si De plano Mejoro absolutamente Esa parte O sea ustedes vean Se mantiene muy muy bien Y ojo El tablos Para colocarle la cabellera Fue un problema Este fue muy sencillo Pero aquí vienen Algunos detallitos Que quiero mostrarles Número uno Esto Para empezar Lo más importante Vean El típico defecto Le mueves un poquito Y se va a ir aflojando Lo que es El rostro Cabellera Y pues no me gusta Ahí lo tienen Creo que debió Embonar mucho mejor El copete Y el rostro También De hecho Ahí lo observan No embona Del todo bien Tiene una ligera Separación Incluso aquí también Solo que no es muy notorio ¿No? Ahí lo ven ustedes Y esto hay que estarlo Apretando a cada rato Porque les repito Mueves la cabeza Y pum Abre esto Choca Y no está bien sostenido Pero bueno Fuera de eso Creo que la figura Se siente de excelente calidad Los materiales Como les dije Wow De primera Está muy muy padre De hecho Quiero hacer la comparación Este es el Goku Legendary Que por cierto Recuerden ir por su expansor De cuello Con un Lock Toys Hermanos Y pues ya Aquí están las proporciones Este también está Corregido del torso Por eso está más largo Digo Se ve muy padre Legendary Súper súper fuerte Pero este es uno De los mejores moldes Hermanos Y este pues está muy bien O sea Mi gusto No se queda atrás Cada uno representa bien Como que su fase ¿No? Y eso me encanta Lo uso de referencia Nada más Pero pues si está Muy muy bonito Los esculpidos Les repito Me encantan El de la máscara Es obviamente Mi favorito O sea Tiene esencia Se ve de 10 Y cada mínimo detalle Se ve que esta vez Si lo cuidaron Y yo creí Que iban a salir mal Porque Kong Se había adelantado Con tal de ganar La demoníaca al fin Y también demoníaca Al se adelantó Pero vaya Al menos esta pieza A mi me sorprendió Vamos a ver Que tal se mueve Comenzamos con lo que es Su cabellera Acá tiene una unión Acá tiene otro O sea Viene otra vez En tres partes Excelente Lo que es el ángulo Realmente tiene muy buen ángulo El problema es que Se le cae el rostro Y el copeta Y lo están viendo Es un defecto horrible Que acarre esta figura Obviamente no da el 360 Por lo que es su cabellera Y su movilidad es muy buena Pero se ve eclipsada Por ese detalle De que se le estén cayendo Los rostros Lo que son los hombros Ok A ver Le cuesta subir A los 90 grados Sube poquito menos En realidad Disloca aquí arriba Abajo La mariposa Ok Ahorita vamos a probar Ese rango Siento que está muy pobre Honestamente O quizá no Pero se ve antiestético Ahí queda el huecote Y era para que esto Lo cubriera de este lado Según yo Aquí rota sin problema En 360 La neta está De muy buena calidad La pieza Eso sí se los reitero mucho Aquí bíceps tríceps 360 Codo doblemente articulado Recuerden que es molde 3.0 Y pues sí se ve Muchísimo mejor Que el 2 Ya a mi gusto Aquí muñeca Entre 60 Lo que es el torso Ok Su rango No es muy bueno Es que ahí No los dejo ver Ahí un poquito más Ok Pues malo no es Tampoco el rango La cintura Tiene ligera movilidad Muy poca Y rota igual Sobre su propio eje Un tanto Se mueve Muy bien ahí Lo que son las piernas Ok Molde 3.0 En lo absoluto hermanos Hacia atrás no patea Sube muy bien Hacia enfrente Debe abrir prácticamente Todo es correcto Rota sobre su propio eje Sin problema Rodilla doblemente Articulada El tobillo En 360 Y la punta Aquí lo tienen Al lado de lo que es Goku Super Saiyan 3 Igual de Kong Studio Y por supuesto El tablos Versión negro Y obviamente El Super Saiyan 3 Normal Está con una base Por detrás Y no se caería Ojo Los otros dos Si se mantienen bien Y creo que Con buena estabilidad Dentro de lo que cabe Eso es un hitazo O sea Siempre que se puedan Parar bien así Con esa melenota Significa que Está muy bien Trabajada la figura Por ejemplo Acá Si observan Pues si trae su base Y si lo pones Sin base De verdad Este es un caos Para mi La más decepcionante De Kong Studio Hasta ahora Sin en cambio Estos dos No es que tengan Buena estabilidad Se los aclaro Miren Ahorita ya me está Costando trabajo Este Pero Pues se pueden Mantener Lo cual ya es Un milagro Les repito Y se ve muy bien La escala Si están más altos Que digamos Un Goku Promedio Por ejemplo Aquí les voy a poner El Goku Se hayan criado En la tierra Si está más grandote Por ello Hay un tanto De quejas Respecto a Kong Studio De que ellos Ya están haciendo Su propia escala Pero a mi Honestamente No me disgusta O sea No es tanta La diferencia Como para decir Wow Se nota demasiado Pero pues Si se ven Más imponentes De hecho Según yo Según mi teoría Las S.H.G.Wats Dragon Ball Deberían ser Un pelito Más altas Algo así Como Kong Studio Así que No voy a decir Que es un acierto Pero tampoco Me parece Un fallo Tan grave Uff Les juro Que cualquier Mínima pose Que hagas Con esta figura Le queda muy bien Ahí está Como su pose Maldita versión Goku Black Xen Está excelente Les repito Queda formidable Y se puede sostener Sin base Eso de verdad A mi no saben Como me encanta Me sorprende Su estabilidad Realmente Pues tiene buena Dentro de todo Y si observan La cabellera No está sosteniéndose En el cuerpo O sea Está volando Lo que si es que Observan Y está todo pandeado Pero creo que Le queda bien Esa pose tipo Heroica O confiada Me agrada bastante Como se ve Dime a ti Que te parece Con este rostro La verdad Me gusta muchísimo Como luce ahí Como siendo golpeado Esforzándose Creo que eso Que empezó a hacer Transcenar Toys De meter un rostro De Vegeta Siendo golpeado Sacudió a todos Se dieron cuenta Que eran necesarios Y me encanta Pero de verdad Los rostros De este Goku Black Xen O Super Saiyan 3 Me sorprenden Las líneas de expresión Son buenísimas Creo que el secreto Está en no hacerlas Tan oscuras Ni tan gruesas Dime tú Que opinas Y antes que se me olvide Según yo Este también viene Dividido en tres partes Solo pues con cuidadito Y este fuego Si se debería De poder quitar Pero yo honestamente Pues no te recomiendo Hacerlo Se siente En extremo Delicado Sale Yo creo Si se puede quitar No dudo Pero para que me entiendan Esto es como Más suavecito Y creo que Ponerlo y quitarlo Va a ser mucho relajo Aparte No veo la necesidad De quitarlo Ojo ya vi Por qué se quita hermanos Para ponerle ese rostro Con fuego Tienes que quitarle Esa parte Primero pones Lo que es El copete Y ya después Vas a poner lo demás Uf Les juro Que es un deleite visual Esta figura hermanos Fíjense que a mi Me preguntaron O sea Y por ahí varios Me dijeron Oye ¿Cuál recomendario es más Esta o la demoníaca A la simple vista Y yo les decía La verdad es que La demoníaca Traerá dos cabelleras Y a mitad de precio Ya que en Latinoamérica Nos llega muy caro Con estudio Pero ya teniendo Esta en mano Se me hace buenísimo O sea Yo si la recomiendo Y dije que no O sea Pese a que yo la vendía Yo le dije No la verdad es que Espérate Porque la otra es más económica Pero pues esta Si está brutal Fenomenal Lo que corrigieron Se me hace bueno El molde Los rostros Absolutamente todo Está de 10 Bueno hermanos Ya llegando a conclusiones De la figura Realmente Creo que tiene dos problemas Que es el de siempre Su precio Su distribución Siempre lo vamos A estar comentando Y deben de arreglar Urgentemente La parte de los copetes Y los rostros Que digamos Tienen una ligera Separación No embonan bien No embonan bien Ese es un problema Que ya acarrean Desde hace rato Desafortunadamente Pero lo que es La cabellera El esculpido La pintura Los rostros Me encantaron Como tal De verdad Son de los pocos Que yo se he dicho Wow No se que les cambiaría De plano Me fascinaron En esta ocasión Hermanos Y pues también En general La calidad de la figura Se me hace Muy muy buena Eso de que ya puedas Poner a tu figura Sin base De pie Con una melena Tan pero tan masiva Se me hace Wow Un hitazo Así como por ejemplo En su momento Goku Kid GT Que ahí les dejo El video Que dije Oh es que Corregir la escala Para mi Esta de 10 O sea si le da La vuelta Completamente A lo que Estábamos acostumbrados Y es algo A destacar Pero bueno El costo Si lo paca Y a final de cuentas No tiene licencia Pero ojo Esta versión Nunca la va a sacar Bandai Dudo mucho Que se digne A lanzarla Si sería Algo muy muy Difícil O al menos En muchos años Así que pues En general Yo si te la recomiendo Si te gusta Sobre todo Si te gustan Figuras no canónicas No a mi me encantan Por ello pues Ya se dieron cuenta Que me encantó Yo la calificaría En un 8.5 Incluso 9 Pese a que está caro Solo yo creo Que si le resta Ese error en los rostros Me choca Que se le caigan Mientras tu giras la cabeza Pero como siempre hermanos Ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden Compartirla con nosotros En comentarios Si aún no se han suscrito Por favor suscríbanse Regálenos un like Activen esa poderosa campana Por el momento Esto sería todo Muchas gracias Gracias por vernos Y hasta la próxima Eman ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!